antes de empezar este vídeo te invito a que le des like a este vídeo y suscribirte a mi canal también puedes activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando suba vídeo hola a todos qué tal si bien o si bueno chicos como veis han actualizado a momi estamos en la actualización de scooby doo chicos y bueno estoy muy emocionado y a ver qué nos dice hola amigos soy scooby doo pero puedes llamarme scooby he venido he venido a esta isla para investigar un nuevo misterio hay una señora el misterio del collar perdido perdí mi collar en un concurso de comer sándwich con scooby o algo así ver no me ayuda a rastrearlo hasta esta isla me puedes ayudar a resolver el misterio chicos que bien la máquina del misterio está llena de tecnología especial y bocadillos será la furgoneta chicos a ver si la pides prestada puedes localizar mi collar perdido más rápidamente si encuentres mi collar por favor tráemelo de vuelta amigo oh my god chicos incluso te enseñaré dos cosas sobre cómo resolver misterios oh my god chicos wow chicos esto me encanta pero es mi furgoneta creo que sí no puedo moverla creo que aquí es poner todas las furgonetas y pues se ha quedado lag chicos por eso no se ve a veces las cosas y las cosas de arriba se ven grises no chicos no a ver vamos a ir con otras cosas chicos con como se dice el cancho y chicos ojalá que me dé a scooby porque ha perdido su collar perdido creo que si se lo damos no lo va a nos lo va a desbloquear chicos y bueno a ver vamos con este gancho guau casi toda la gente le tiene montable hola bueno venga vamos a ver no es que por mí chicos en serio me he caído watts bueno venga vamos chicos muy me encanta a ver a ver a ver a ver chicos hay que la gente con su caravana pero yo no veo el collar de el collar chicos a ver y a cogerlo los chicos encontraron el collar perdido de scooby debería devolvérselo vale chicos tenemos que irnos a ver voy a coger mi gancho ahí mi gancho ahí ahora venga vámonos chicos estoy muy emocionado ojalá que me lo den chicos ojalá chicos me espero y creo que me lo van a dar chicos es que es una mascota de mis favoritas wow no no entiendo pero chicos la la esta del misterio no lo vamos a quedar porque ponía que era permanente chicos pero bueno tampoco me importe mucho porque ahorro he ahorrado para comprarla este es mi collar lo encontraste gracias vale se la he puesto eres el mejor detective de la isla voy a intentar escribir oh my god chicos porque sé que seremos muy amigos para siempre salgamos y divertir y nos vamos a vivir y divertir manos ahí no sé cómo se dice antes de que de irme no chicos se va a ir y tenemos que crecerle tenemos que crecerle para que no tengo una recompensa no puede ser no chicos con lo emocionado que estaba de tenerlo a ver qué cosa es no pone pone que es solo hasta el ultiago de mayo no chicos pues bueno tendré que crecerlo chicos ay qué está pasando con mi adobe ahí no chicos me encanta y mira cómo anda por qué por qué adobe por qué lo tienen que quitar todas las mascotas chulas las quita por qué amigos por favor chicos denle like a este vídeo si os gusta escubido y no quieren que lo quiten adobe porque chicos no puede ser lo vamos a perder en serio no me lo creo ni siquiera esta caravana chicos pero por qué adobe no puede ser chicos es que yo el collar ese pues me prefiero a escubido por favor yo no soy tan fanático de escubido más bien no me sé no me sé su serie chicos pero bueno me encanta esta mascota y chicos mirad cómo se coge y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle un like y suscribiros chicos y bueno chicos may